La maldad, la maldad es una espada de doble filo, que si tú lo utilizas termina cortándote, porque sencillamente es recíproco, lo que yo siembro, eso es lo que yo voy a cosechar, recuerda que esto es como el boomerang, tú lanzas y se regresa a ti. Entonces yo creo que es mejor que en vez de usar esa maldad, pensamos el mal con el bien, vamos a tratar de ser el bien, aunque nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos la simiente de la maldad, pero hoy podemos cambiar esa simiente, hoy podemos transformar esa simiente, hoy día, pensando de una forma positiva y que tú vas a hacer el bien por siempre, claro que sí.